Bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy chicos, haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Seco, Fofana, Tots. Y bien, ya lo probé en más de 7 partidos en esta jornada de FUT Champions, donde metió 3 goles y dio una asistencia. Un 85 de altura, Warcrecs, perfectos para su posición de box-to-box, elevado en la parte de ataque y de igual forma en el apartado defensivo. Cuenta con un mismo tema del Body Time, Haya Navarach, además de tener 4 estrellas de puntos hábiles y también de pie débil. El jugador cuenta con los rasgos de liderazgo y tiro largo. Sabemos que Fofana, chicos, es uno de los jugadores de la League Ong bastante imponentes, muy, muy, muy buenos en su mismo rol. Solamente hay dos cosas que... Pues sí, cosas malas, entre comillas, chicos. La nacionalidad y el mismo equipo. Lamentablemente, este mismo Fofana no cuenta con ese tema de links, lo tienes que estar rodeando de jugadores de la League Ong y... pues puede penalizar un poquito al momento de ser híbrido, ¿sabes? Pero bueno, que pasen los clips y empecemos la review de este mismo Fofana. Muy bien, chicos. Entonces, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me pareció el mismo Fofana. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser sombra para aumentarle el ritmo y el apartado defensivo. Bien, dicho esto, ¿qué me parece la carta de Fofana? Desde su última carta, chicos, que fue la mención honorífica, sabemos que las cartas de Fofana cumplen demasiado por el precio-rendimiento. Sin duda alguna, si tú necesitas un box-to-box de la League Ong, pueden entrar los dos, que sabemos que son muy, muy buenos. Durán y este mismo. Pero lamentablemente, y lo digo en el caso de Fofana, es de que él no cuenta con los mejores links. Es de Costa de Marfil y su mismo club. No hay jugadores que se puedan poner fácilmente en un once inicial. Caso contrario a lo que es con el mismo Turá francés del Niza. Ya con simple tema de ser francés, chicos, de la League Ong, lo puedes poner con Kimpembe, lo puedes poner con Klaus, con Kylian Mbappé, con Payet. A Fofana no. Y es por eso que tiene un gran penalizador, la Química. Quieres o no, necesitas rodearlo de jugadores de la League Ong, o al menos, ni no sé si haya un director técnico de Costa de Marfil, ¿verdad, chicos? No tengo ni la más remota idea. Yo lo puse con este mismo tema de Medina, pero porque era el único que tenía que probar para sacarle la misma review. Y es un club que solamente podemos estar considerando. Además del mismo Venda, pero necesitas ganar 13 wins con jugadores full de la League Ong para completar a ese mismo jugador. Pero bien, no nos desviamos tanto del tema. Entonces, la batalla por ser un mejor box-to-box de la League Ong, obviamente hablando de este tipo de precio-rendimiento de 500k para abajo, se lo tiene que estar disputando el mismo Turán y el mismo Fofana. De una vez te lo digo, chicos. A mí me gustó, no voy a decir muchísimo más, pero me gustó un pelín más este mismo Fofana que el mismo Turán. ¿Por qué? Porque es una cuarta más completa que el mismo tema de Turán. Ya que Turán cuenta con 3 y 3, Fofana cuenta con 4 y 4. Se le nota un poquito más íntegro en el tema de jugadas ofensivas. Se le nota a un jugador con más gol que el mismo Turán. Y por obvias razones, defensivamente y físicamente, se le nota más sólido. Aquí el motivo de por qué dije que se nota más contundente en las dos tipos de jugadas, chicos. A ver, defensivamente tienes las dos estadísticas que te importan mucho en el apartado defensivo. Intercepciones y entradas por más de 97. Cuenta con muchas animaciones, su presencia física en el medio campo se siente brutal e incluso lo puedes poner de MSD puro porque la mayoría de los clips que vas a estar viendo es por lo íntegro que se sentía en el momento de estar defendiendo. El jugador se siente con unas patotas, chicos, que al momento cuando pasaba el balón del mismo Fofana interceptaba de una manera, Dios mío, grandiosa, chicos. Y por si fuera poco, chicos, el físico es perfecto. 99 en el tema de fuerza, 97 en el tema de agresividad. Es un jugador que siempre está buscando el balón, ya sea para interceptarlo o para integrarse a las jugadas ofensivas. Es un jugador que no se queda quieto. Es un jugador que va a estar molestando muchísimo a los jugadores del equipo contrario para que no den pases, para que no regateen o simplemente para que no se sientan cómodos en este mismo apartado de lo que es el mismo medio campo y no den una distribución fantástica para que no crean jugadas como tal. Fofana tiene eso, que siempre está molestando, siempre está picando, siempre está ahí en el momento justo, ya sea para meter el pie, ya sea para incomodar. Ahí está Fofana y es algo que se nota un poquito mejor que el mismo Turán. Ahora defensivamente y entonces físicamente se siente bastante bien. En el tema del pase, di una distribución bastante buena, chicos. Di más de tres asistencias y el motivo es porque tiene su pase corto de 95, una visión de 92 y un pase largo de 89. Obviamente que no lo pondría como uno de los mejores pasadores que tenemos en la League All porque con ese puesto se le queda el mismo Berratti. Pero es una distribución bastante aceptable. Puede dar una o dos asistencias en un mismo juego. Y hablando ya de asistencias y jugadas ofensivas, el jugador en el apartado del tiro cumple muy bien con este mismo rol. Como dije, tuvo más de tres goles, chicos, en siete partidos jugando en este mismo tema de medio campista de ofensivo y se sentía un poquito más íntegro que el mismo Turán. Lamentablemente, Turán tiene tres estrellas de pie débil. Fofana, aquí es donde lo veo superior porque tienes cuatro. Tú le puedes pegar con la derecha, con la izquierda, primer poste, un tiro cruzado a potencia y lo hace de una manera fenomenal. Además de que la compostura y las reacciones no es ningún tema de problemas ya que en estas dos estadísticas las tienes por encima de 92. Y bueno, entonces, en eso fue en el mismo apartado del tiro. Ahora, el apartado del ritmo, chicos, obviamente que poniéndole el estilo de química que es de sombra lo vas a notar un poquito rápido. Nada más lo que penaliza al mismo Fofana es el mismo tema de body type ya que es Haya Navarach. Si hubiera sido Haya Navarach Plus, que este tema del Plus, chicos, lo ayuda muchísimo para que se sienta un poquito más ágil, un poquito más rápido, es en el caso de Turán. Ahí sí me quedaría Turán por el momento de la agilidad y el mismo aspecto del ritmo. Sí le gana al mismo Fofana. Fofana le cuesta un poco moverse, se siente un poquito gordito. Tengo un estilo corezca para que me llegue a entender, ¿sabes? Y eso, chicos, fueron las cosas que a mí me gustaron. Y obviamente, un poquito que penaliza la misma carta de Fofana es el tema del regate. Es un jugador que tiene una agilidad de 78. No se siente tan ágil. Sí le pueden estar interceptando o quitando el mismo balón por esta misma vía, chicos. Es un jugador que en cierto tipo de partidos que se pueden sentir lagosos, pastosos, en tema de conexión, la vas a pasar un poquito... Bueno, no, sí la vas a pasar mal, la verdad. ¿Para qué te doy mentira, sabes? El tema de agilidad no es grato, chicos. Sí le cuesta girarse, sí le cuesta moverse, cambiar de direcciones. Entonces, lo rescatables de que tiene es un control de balón excelente, que en espacios cortos lo hace bastante decente, pero en jugadoras bastante explosivas, no sé, para adentrarse como tal al área rival, para estar esquivándose simplemente con el joystick, te va a costar y demasiado. Pero bueno, creo que fuera de eso, el ritmo, el tiro, el pase, defensivamente y físicamente, sí es bastante... Pues un poquito más sólido que el mismo Turán. Pero ya te dije, lo que lo penaliza demasiado es el mismo tema de la nacionalidad y el mismo club. En conclusión, chicos, es una carta que 100% puedo recomendar si tú necesitas un box-to-box de la League On, pero... lamentablemente no es como de que digan oye, tienes que tener este box-to-box si tú estás jugando a full League On. La verdad es que no. Puede ser un parche, chicos. Puede ser un jugador que a lo mejor quieras poner a... No sé, tienes a Turán, ¿no? Vas a completar el objetivo de Openda. Puedes poner a Turán de MSD y puedes poner a Fofana de box-to-box. Pero ya verlo en equipos que pueden estar compitiendo en un mismo FUT Champions es por el tema de la química. Yo no lo pondría, chicos. Tienes que arriesgar mucho para que le des estas tres estrellas o, bueno, tres puntitos de química al mismo Fofana. Algo con el mismo Turán, algo con Berratti, algo incluso saliendo de otras ligas que en el mismo tema de los box-to-box que Kimmich, que Goretzka, que Fede Valverde, que Llorente, que Luka Modric no tienen ese penalizador. Fofana, sí, chicos. La verdad que es una pena. Incluso lo puedes usar de box-to-box. Yo creo que en el tema de revulsivo podría ser bastante viable, pero ya que acomodes todo tu equipo para darle química a Fofana, la verdad es que no. Es una carta magnífica, pero no llega para tanto para decir, oye, necesito darle química. No, no, no y no. Pero bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar la revista del día de hoy. Espero te haya gustado los clips, mi manera de comentar y de ver al mismo Fofana. Me ayudaría muchísimo dejando un like, un comentario y suscribiendo en la parte de abajo. Te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos veremos en la siguiente review. Se despide tu amigo Mr. Guda y que te bendiga Dios, hermano. Chao.